¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 352 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, han pasado 84 años desde el último episodio, pero finalmente tenemos uno nuevo. Además de que sí, la espera ha valido la pena, ya que en este episodio finalmente veremos la conclusión de la batalla de los hermanos Todoroki, Shoto contra Dabi. Pero bueno, ya estaremos analizando lo ocurrido en el capítulo a lo largo del video, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capítulo 352 está titulado Habilidad Definitiva, esto debido a que en el capítulo más que nada se nos explicará la nueva habilidad de Todoroki. Y ahora sí, comenzando directamente con el episodio, en primera instancia se nos muestra un flashback de los eventos ocurridos la noche anterior a la batalla final. En este momento vemos como Deku está preocupado por Shoto, debido a que tendrá que enfrentar a su hermano Dabi en esta terrible batalla. Pero como ya sabemos, Shoto está bastante determinado a enfrentar a su hermano y detenerlo por fin. También comenta que Endeavor debe estar algo molesto, debido a que habían hecho una promesa de que ambos lo detendrían. Pero obviamente debido a la situación no es posible enviar a dos de los combatientes más poderosos a una misma batalla. De esta manera Shoto dice que ese será su castigo, además de que Hawks y los demás han tomado su decisión. Ya que sí, el hecho de enfrentar a All for One tampoco es poca cosa. Y por cierto me estoy muriendo de ganas de ver esa batalla. Pero bueno Shoto continúa comentando que Dabi es el producto del pecado de su familia. Por lo que si es que quiere convertirse en héroe, esta es la única batalla de la cual no puede huir. Declarando en ese momento que su nueva habilidad le permitirá derribar a ese enorme muro. En ese momento vemos como Deku se sorprende dándose cuenta que al parecer aquel momento en el que Shoto practicaba aumentando la capacidad de sus dos lados. Realmente estaba trabajando en esta técnica, mencionando que luce como su puño incandescente pero es diferente. Hay que recordar que básicamente es el puño que usó contra Deku y en el cual de igual manera realiza una combinación entre frío y calor. Además también algo muy interesante es que Kaminari nos muestra que al parecer el fuego que se forma en Shoto prácticamente no quema. Esto también debido a la perfecta combinación que Shoto ha establecido entre sus dos lados. La verdad es que es bastante sorprendente, incluso ante esto Shoto nos explica que esta es una habilidad bastante difícil de controlar ya que tiene que mantenerse concentrado para poder lograrla. También nos explica que el secreto de esta habilidad es en utilizar sus dos mitades al mismo tiempo. Y para manifestar todo esto el epicentro es su corazón, ya que la sangre fría y caliente que circula por su cuerpo forma un equilibrio perfecto, algo parecido al fuego frío. De esta manera Shoto ha logrado fusionar el frío y el calor. Explicando uno de los temas más importantes ya que menciona que su padre intentaba reducir su temperatura corporal integrando el hielo como refrigerante. En cambio Shoto puede hacerlo por sí mismo. Y si como ya sabíamos Shoto tiene un potencial prácticamente ilimitado ya que la gran desventaja que se nos había dicho acerca de los portadores de un quirk de fuego es el sobrecalentamiento. Pero obviamente el al tener el quirk de hielo también este funciona directamente como un sistema de refrigeración. Dándole posibilidades a Shoto casi ilimitadas. Además después de mostrarle su nueva habilidad a Deku le dice este es mi poder gracias. Hay que recordar que esta frase tiene muchísimo significado de acuerdo a los problemas que Shoto tenía en un principio. Ya que como sabemos el renegaba de su propio poder. Y gracias a Deku Shoto tuvo la capacidad de aceptarse a sí mismo y aceptar sus dos lados a la vez. Por lo que la cúspide de su quirk realmente la alcanzó gracias a Deku. La verdad es que me parece excelente ver la evolución que ha sufrido Shoto a lo largo de la historia de Boku no Hero Academia. Y sin duda alguna esta es una representación excelente de su verdadero poder. De esta manera ahora si finalmente regresamos al campo de batalla en aquel enfrentamiento de Shoto contra Davi. Ambos utilizando sus técnicas más poderosas. Como recordaremos Davi prácticamente estaba destruyéndose a sí mismo. Mientras que Shoto además de detenerlo trataba de salvarlo. Por lo que esta técnica podría ser bastante útil. Ya que menciona que gracias a ella va a poder enfriar el ambiente. De esta manera observamos como el ataque de Shoto es extremadamente efectivo. Ya que de primera instancia su cuerpo es capaz de soportar la enorme carga de calor que ejerce Davi. Además de que gracias a su hielo es capaz de reducir las llamas de Davi. Así que es básicamente el counter perfecto para este poderoso enemigo. Incluso Davi reconoce todo esto. A pesar de que este primer ataque fue muy efectivo. Davi tuvo la capacidad de evadirlo. Diciendo que a pesar de que son hermanos y la sangre los une no se parecen en nada. Declarando que esas son las consecuencias de la sociedad superhumana. Ellos son el límite. Y cuando te desvías del camino correcto no hay vuelta atrás. Es en ese punto donde vemos una vez más a Davi supercargado lanzar un ataque de extrema potencia de fuego. Pero en este momento observamos algo impresionante. Ya que si los compañeros de la agencia de Endeavor intervienen una vez más para bloquear el ataque. Y así permitirle a Shoto contraatacar. La verdad es que siempre es bueno ver a los secundarios intervenir. Y sobre todo en momentos tan importantes como este. Así que si la agencia de Endeavor se ha ganado totalmente mi respeto. De esta manera Burnic y los demás son derrotados. Pero le repiten la frase de que no debe gastar su energía. Y esta es la razón por la que Shoto menciona. Que si tuviera que reducirlo todo a una sola frase le diría muchas gracias. Ya que su sangre, su pasado y toda su existencia fue en soledad. Sin nada a lo que aferrarse. Pero cuando se dio cuenta que esto era mentira. Todos parecían estar por delante de él. Sin embargo sus compañeros siempre estuvieron a su lado. Cada alumno de la clase A estuvo junto a él. Siempre le dieron un lugar en donde sentirse seguro. En ese momento vemos como Shoto de una manera totalmente espectacular. Comienza a acumular su energía una vez más. Obviamente gracias al tiempo que le han dado sus compañeros. Teniendo en este punto un flashback de toda la clase A. Además de que también recuerda una frase muy importante de Momlady. Diciéndole que su habilidad definitiva lo caracteriza. Y gracias a ella la gente puede reconocer de lo que es capaz. Liberando en este momento su ataque definitivo gran tsunami ártico. Y golpeando directamente a Davi en una serie de viñetas totalmente tremenda. Además de renegar de esta forma las palabras de Davi. Que había dicho que no hay vuelta atrás para él. Pero Shoto le dice que aún hay posibilidades. Ya que incluso si es por la fuerza debe ponerle fin a todo esto. Observando una escena totalmente tremenda. En la que Touya está llorando. Mientras Shoto lo golpea para así hacerlo recapacitar. Y posteriormente ver la escena en realidad. Donde se encuentra a Shoto sosteniendo a su hermano Davi. El cual finalmente ha sido derrotado. Además de observar la magnitud del ataque de Shoto. Ya que varios edificios a su alrededor han sido congelados. Terminando con la frase. Este desatado más allá de sus límites. Finalmente ahoga las llamas de su hermano. Y de esta manera concluimos este épico episodio. Y si la verdad es que esta ha sido una batalla tremenda. Como lo dije bastante rápida. Debido a que Davi no se anda con rodeos. Él ataca con toda su potencia. Y básicamente esto mismo iba a hacer que él se autodestruya. Por lo que Shoto no tenía mucho tiempo para alargar la batalla. Entre más lo hiciera más probable sería la muerte de Davi. Y ahora si llegamos a este punto. Davi realmente podrá ser salvado en esta batalla. Honestamente como ya habíamos visto. La situación era complicadísima. Ya que prácticamente todo el cuerpo de Davi ha sido calcinado. Además de que en este punto no podemos ver al 100% su cuerpo. Pero yo creo que ya ha perdido varias extremidades. Por lo que desde un punto de vista lógico. Él ya no debería de sobrevivir. Aún así no niego que debido a este ataque de Shoto. Y el haber parado en seco el casi suicidio de su hermano. Posiblemente logre salvarlo. Sabemos que hay muchas habilidades rotas que tal vez logren curarlo. Además en algún momento Davi ya se había calcinado a sí mismo. Por lo que posiblemente tenga esperanza. Si me lo preguntan a mí. A pesar de que apoyo muchísimo las muertes. Creo que después de todo lo que hemos visto. Davi merece sobrevivir. Sobre todo por la situación de Shoto. Es decir él ha dado todo. Su evolución ha sido tremenda. Y el hecho de fallar en este punto tan importante de su vida. Sería un golpe tremendo a su moral. Y a mi parecer Shoto no se lo merece. Así que por Shoto yo digo que Davi tendría que sobrevivir. Obviamente esto es 1% posibilidades. 99% fe. Pero aún así ese es el escenario que más me gustaría ver. Ya veremos que nos entrega Horikoshi. O si en el próximo capítulo nos muestra el desenlace de todo esto. O por otro lado directamente saltamos a la próxima batalla. Ya que hay varios frentes abiertos en este final del manga. Y honestamente estoy deseando ver cada uno de ellos. Pero bueno me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Creen que Davi vaya a sobrevivir después de todo los estaré leyendo. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Carlos RT Roche, Manuel Castro, PaulX29, Ernesto Albornoz, Alex Gamer, Armos, Rodrigo García, La Estadal Mora, Roberto Pedrero, Fanny Morales, Cotaniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.